La última gala de bachata fue difícil para la mayoría de los participantes de Bailando 2018, quienes no estuvieron de acuerdo con el puntaje del jurado. Una de ellas fue Cintia Fernández quien fue grabada mientras lanzaba filosos dardos contra el jurado detrás de cámara. Que se vayan acá, déjame de joder. Ya lo dije, en la bachata no tenés que garch, eso es de ignorante. Es un baile de ballroom, se la escuchó decir a Cintia, sin darse cuenta de que estaba siendo filmada por las cámaras de los especialistas del show. Más tranquila y en medio de la sentencia, la concursante explicó su furia, yo salí de la pista lo más natural que me salió. Esa fue una charla privada y me grabaron. Fue una conversación con mi equipo y nunca les falté el respeto en vivo. No voy a ser hipócrita, si me pasó de decir que se vayan todos a... Porque estaba muy enojada. Mi vida es al palo. Las tres nenas, los dos trabajos... Y estoy súper agradecida, pero uno pone mucho esfuerzo para hacer algo distinto y sentí que había salido bien. Por ahí me equivoco y muero en la mía, agregó. Fue auténtico, me enojé. No sé si me lo merecía. Cuando me saqué un cero, me lo recontra merecía y me reí. Y me pasó que salí recaliente y bueno, grabaron la charla con mi equipo. Muy fino lo que dije. Nada, qué sé yo. Punto. Tengo sangre y quiero ganar, pero eso fue tan bien. Cerró, sincera.